En Sin Subtítulos también hay lugar para la producción en serie Con Martín Ligori repasamos las ficciones destacadas de la semana Bien, seguimos tomando, estamos tomándonos unos mates acá en el estudio de Radio LK Cerrito 242, Timbre B, si nos quieren venir a saludar Está nuestra operadora Natalia que no te abre la puerta pero avisa que hay gente en la puerta En general, te dice, che vino alguien para el programa No sé si ella, no abrís la puerta Porque no te quería abrir a vos, era por eso No, no me abriste, me abrió por suerte un señor educado acá en la radio Uno como otras personas que vienen de Colombia Que me abrió la puerta El dueño de Radio Cooperativa nada más Un afectuoso saludo al señor Cooperativa ¿Cuál es el apellido? Cooperativa o dueño Cooperativa Cooperativa, un saludo al dueño de Radio Cooperativa Nos abrió la puerta muy amablemente, nos dijo buenas noches No es como otra gente que previene de países latinoamericanos En este sentido queríamos decir que Largamos un hashtag cuando inició el programa Que decía, ¿qué venderías? Sí Bueno, y nuestra amiga Joana A ver el apellido Goichman Prado Goichman Prado, un beso a Joa Gigante Puso Yo vendería escarbadientes donde otros venden pan relleno Ejemplo afuera del Conex Pero además Los panes rellenos que te venden afuera del Conex Que te salen No sé Doscientos mil dólares más o menos ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Volviste? ¿Todo tranqui? Bien Y nos manda saludos a todos los que lo conocen Bueno Un montón de gente Me encanta que la gente se siente como que es famosa Porque habla con Juan Interactúa con nosotros Pero no es mala la del escarbadiente Porque capaz no te viene mal Claro En general la gente que sale y pide un pan relleno Está en un estado catatónico como mínimo O estupefaciente, ¿no? Podemos asegurar todos los que estamos acá Sobre todo Catriel Que suele ir a esos lugares Y además Tenemos a Mr. Martin Después de toda esta habladuría Con su polera ¿No tiene calor? De verdad ¿Usted está bien? Toma un matecito No le pega el aire No, para nada Bueno, perfecto Que tiene con sus pastillas Y nos adelantó un montón de cosas No sé por dónde va a empezar Bueno Empezamos por esto Que fue una de las cosas Que más me llamó la atención Sí De la semana Que es La serie de HBO True Detective Ajá Fue acusada de plagio Ajá No me diga Muy facheroes esos señores ¿Puede ser los de True Detective? Sí Bueno, no sé No, me dijo tu tía Sí Bueno Hay un autor de un libro Que se llama De Cospirias y de Human Race La inspiración contra la raza humana Bien Un libro Es un libro Ok Dice que muchos de los De los párrafos de León Sobre todo los Lo que dice Rusty Que es el personaje de Matthew McConaughey Están extraídos directo de su libro Así como vino Sí Copy-paste Él dice eso Lo que salió a contestarle El showrunner El productor de la serie Es que La mayoría de esos comentarios Son comentarios filosóficos Sí Y que son un resumen De cosas De diferentes filósofos Sí Como Schopenhauer Nietzsche Sí O sea, admite el plagio Pero no Admite que Es una Que cita Son como frases universales Schopenhauer Nietzsche ¿No? Todo el romanticismo alemán Y que desconocía Digamos el libro De este autor Que simplemente Puede haber coincidencias Por los dos haber tomado Las mismas fuentes Claro Nada más Bien O sea Le dijo Showrunner No es un plagio No es un plagio Sí, pero no Le dijo Sí, pero no Puede ser que hablemos De lo mismo Pero no es un plagio Acá No hay vio nada ¿Vos viste algo allá? No, no vio internet Se puede ver hacia ti Bien ¿Qué tal? Exacto Bueno, ¿qué más? Me interesa mucho La del canal este Que se pelearon Exacto Vamos a hablar un poco de eso Bueno A ver HBO Se estuvo tirando ¿Contra Netflix? No, ¿por qué? Porque aparentemente Se pudrió Es la primera La primera vez Sí Que Netflix supera En ingresos Y en cantidad de suscriptores A HBO No Me cachen 10 Y HBO se enojó Se enojó ¿Y cómo piensa Disciplinar a Netflix? No sé Por lo pronto Bueno Ya sabemos que Hay una pelea bastante grande Porque Netflix quiere contratar Muchas de las series de HBO Y HBO se la llevó A la competencia Digamos Como que no quiere que la hagan sombra Y se la llevó a Amazon Así que eso es una de las O sea, HBO está todo bien con Amazon Más con Netflix No le gusta porque le saca la gente Pero es diferente al público Bueno, no sé Para mí es diferente porque HBO es Lo que te muestra en el momento En un horario específico En Netflix Lo que vos quieras En el momento que vos quieras Es relativo Porque HBO se está virando cada vez más al digital Ten en cuenta que ellos trabajan también con una página En donde vos podés ver las series Que producen ellos a cualquier hora Como un banco de datos Como un on-demand Como un on-demand Claro que es Digamos que pueden acceder los suscriptores Para ilustrar HBO Tres, cuatro series Tops de HBO Para que la gente sepa más o menos Bueno, esta que nombrábamos recién True Detective es una True Detective Game of Thrones es otra Una serie con mucho presupuesto Boardwalk Empire es otra Boardwalk Empire es una serie Que la saqué de la galera Ya, no te la esperabas Estuve bien House of Cards No, House of Cards es de Netflix De Netflix No, igual la tiró La tiró Es de la otra Netflix justamente Netflix lo que tiene Es que también es De ese tipo de series Tiene la más vista Que es ahora Y es de New Black Sí Que fue como la sorpresa De los últimos tiempos Digamos Que acá nos contaron Que tuvieron que cambiar El vestido de los presos Claro, exactamente No, y yo estaba Señor Andrés Ah, es un problema Pero si la gente No ve la gente A radio, papu Ahora, esta peleita Digamos que hubo Mediática esta semana Fue por una mera diferencia De 4 billones Tranquilo Un vuelto Un vuelto Netflix anunció Digamos en el cierre Del trimestre Sí Todas las semanas La recordación hasta ahora Fue de 1.146 billones Eh, nada más Mientras que la de HBO Fue de 1.141 No Se pudrió todo No llegan a fin de mes Hay tanta gente En el mundo Tanta plata Se complica pagar a Isa ¿No? Sí Después de Sí, el tema es que bueno HBO venía siendo el líder Desde 1972 Y que venga Netflix Es una empresa Que se fundó Digamos recientemente No le gustó nada No le gustó nada Y le va a aplicar Mafia seguramente Algo le va a hacer Algo le va a hacer seguramente ¿Y qué le va a mandar? No sé ¿Un personaje? ¿Una serie? Claro Bueno Warwalk Empire Son todos mafiosos Le puede mandar al Capodri Claro Y Game City Le manda un zombie No sé ¿Qué onda eso? Algo se puede El zombie de Ospin y Kai Claro El zombie de Ospin y Kai ¿Cómo apete a Marde? Ospin y Kai Está bien Bien En fin Pasamos a otro tema Por favor Esta pelea es como la aventura real Ahora que se distanciamos Sí Totalmente Ni paso ni aventura Nicole iba a decir Perdón Ni real Nicole Ni te cuento Sí Ni hablemos Pero por favor Mr. Martin Recientemente hubo un cambio de directivos En el canal Syfy Syfy Sí Imagina más Claro Bueno Y el Digamos La nueva gerencia dijo A partir de ahora el canal va a ser Ven a Yernado Y más Space Operas No ¿Por qué? Pero si ahora anunciaron la 3 de Yernado Bueno Aparentemente Digamos Esa franquicia puntual va a continuar De alguna forma Sí La película más bizarra de la historia Como un evento anual Sí Pero es la única que zafa No De los 24 Telefilm Clase B que está produciendo La mayoría Una vez que se terminen de dar esto No van a entrar nuevos en producción Pero Se van a jugar En hacer series de alto presupuesto Ambientadas en el espacio Están buscando Están creyendo No Me parece que están buscando elevar el piso ¿No? Claro Sí Están buscando Ellos dicen Ponerse al nivel De lo que es la competitividad de ahora Con series como Walking Dead Como The Game of Thrones Sí Entonces quieren Bueno Generar ese tipo de éxitos Que por ahí Desde Battlestar Galactica Que ya terminó hace como 6 años O sea Que no tienen un éxito de esa manera Entonces Es como que van a volver a buscar Y capaz te meten Un tiburón en el espacio No sé Pero con alto presupuesto Gatos en el espacio O los Strix Sharks Space Sharks puede ser No ¿Te acordás de los Strix Sharks? Qué gran serie Andaban en moto Andaban Esa fue una época muy Siempre puestos al churro Fue una época muy oscura De mezcla de animales Con Cosas cool Era Como los motor ratones Los motor ratones de mar Tremenda Tremenda Motor ratones de mar Street Sharks Y que el malo era Calamaris Los cabos de mumesa Los berretroopers ¿Qué es el berretroopers? Los power rangers Un poco más berre Los snorkels No Perdón Ya nos fuimos Yo no acuerdo Ahora que estamos Que nos estamos yendo ¿Se acuerdan de los power rangers? Había uno que era como un power ranger De los que no eran power rangers Que era un bicho Que se transformaba O sea Era un hombre normal Pero en vez Era un solo power ranger Que andaba en moto Y se transformaba Y se transformaba Como una especie De bicho Y cantaba En bicho bicho Yo me convertí Más que raid Habría que hacer un arqueo Que power rangers Está preso Y que no Y que no es actor porno Claro Bueno Cual sigue vivo también Porque ahí nos cuentan Y la chinita se murió Están todos con Nicolás Pero fijate Que racista Era los power rangers Que a la chinita Le habían puesto Que era el amarillo Y el negro Era el negro Y el negro Era el negro Y el rojo Era gay Hay que analizarlo Y el super power ranger Era blanco Era blanco Era ario Era todo blanco Exactamente Y se comía a la linda Aparte Pero bueno Continuemos No sé dónde nos fuimos Bueno A ver cómo volvemos A ver cómo volvemos Nos habíamos quedado En sci-fi Que va a empezar A subir el piso De calidad Y va a dejar un poco Esta tendencia De películas bizarras Sharnado ya La 1 Se estrenó la 2 Y ya está confirmada La 3 El Sharnado Sí, está confirmada Está en producción Yo no vi No vi la 1 Toda todavía Así que Mal ahí Mal ahí Estuve mal Sí, bien Bueno Una cosa curiosa Que pasó Que Disney Channel Renovó Una serie Que acaba de estrenar O sea Acaba de estrenar La serie Hace menos de un mes Y ya dijo Bueno Segunda temporada Bien Lo curioso Es que es la serie Del Disney Channel Que más adultos miran ¿Qué es? Mickey Mouse ¿Leta? La serie se llama Girl Met World Acá le pusieron El Mundo de Riley Bien ¿Por qué tanto el mundo De... Viste que... Bueno Y esta serie Es una secuela De una serie De los 90 Que se llamaba Boy Meets World En el original Sí Y ahora Acá en castellano Se llamaba Aprendiendo a Vivir Bien Bueno Esta serie Digamos Continúa Sí ¿De qué cuento Un poco Esta serie? Bueno La serie original Era sobre Un chico Era una serie muy familiar Sobre un chico Y lo que aprendía En la escuela En una serie Esa es muy Muy... Muy de los 90 Muy... Claro Bueno Esta serie trata De retomar un poco eso Pero ahora Él es el profesor Bien Excelente Y como que La peor alumna De su clase Se la viola No La peor alumna De su clase Es su propia hija ¿Es su pareja? Su propia hija Su pareja Su propia hija Bien Su propia hija Bien Bueno Y lo curioso fue eso Que una de las razones Que digamos Por la que se apuró Disney A renovarla Y decir Bueno Aparte de los 20 capítulos Que ya están hechos Para una segunda temporada Fue porque Es una de las series Que más adultos miran Que es una serie Que muchos nostálgicos Sí Es una sitcom Se sientan a ver Es una sitcom Es lo que alguien Algún conocido mío Llamaría El baby Lo que llaman El baby boom En los Estados Unidos Es decir Los chicos Que es una serie Que hacen Como lo que pasó Con Monsters 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 Los chicos que En el 90 Miraban esta serie Que hoy son adultos Bueno La serie se rearma Pensando en volver A captar ese público Lo mismo pasó con Monsters University Los chicos que vieron La primera Que va a pasar Con las Tortúanillas Que hacen la rimeca ahora Que muchos vimos La película En los 90 Y vamos a volver a ver La película Que se afrontaba Con un montón de chinos Me acuerdo Que eran todos Un montón de chinos Viajaban en el tiempo Nos estamos yendo Un poco a la sección Pero la Tortúanilla ¿Sabes que no? Esto me da pie Hablar un poco De la siguiente pastilla De la Tortúanilla No, perdón En las Tortúanillas La primera película Era una película Independiente O sea No era una película Que producía Como un gran estudio Ahora vuelve con ¿Cómo? Independiente de la B Exactamente Claro, fue una película Muy barata Uy, me olvidé Fue muy barata Pero muy exitosa Y casi de punto Claro, fue una película Que se hizo solamente Con 12 o 13 millones Que es muy poquito Para los norteamericanos ¿De chinos o de pesos? De pesos De dólares, perdón De dólares Claro, pesos no lo compremos Y recaudó Más de 10 veces Su presupuesto Cosa que es rarísimo Sí, sí Y ahora vuelve con Mega operada Fox Y con mega presupuesto Sí Bueno, pero es una tendencia Que parece que está viniendo Sí Porque hubo un montón De anuncios Que tienen que ver Con series nuevas Sí Para el año que viene Que están basadas En películas de los 90 ¿Cómo? A ver Por ejemplo Me interesa mucho Un caso sería Nickelodeon anunció Que va a ser Una serie de 13 capítulos De Escuela de Rock ¡Excelente! ¡Muy bueno! ¿Se acuerdan de esta película? Sí Que es un profesor ¿Va a estar Jack Black? No, eso no está confirmado todavía Va a estar Miranda ¿Cómo se llama la actriz? La de iCarly Dudo mucho Pero lo que sí se sabe Es que Duda Dudo Está bastante grande Le dicen que sea groupie ¿Y está bastante qué? ¿Qué? Bebé te amo Sí Bebé le dice Le hace juego con la remera A la pollera Usted merece Merece morir Bebé Bien Entonces una serie De Escuela de Rock Lo que está confirmado Que vuelve es el director El director de la película ¿De dónde vuelve? Se había ido El director de la película Va a ser el productor de la serie Bien Y ese es el único nombre Que se tiró Le dio un calambre O sea ¿Y qué va a ser? Hasta ahora tenemos Una temporada confirmada Una temporada de 13 capítulos confirmada Bien Pero está bueno Porque siempre pedían La segunda película Y bueno Por lo menos en versión En versión en serio Seguramente Jack Black aparecerá ¿Cómo se hace un cameo? El gordo Está divino Estás para el inicio Todo el programa Él tiene la costumbre De hacer como cameos Sí Como cameos Así que probablemente Hágalo un cameo acá Bueno En la misma línea MTV Va a ser una serie Basada en la película Scream No ¿En serio? Te volvés loco Bueno No, nada Que me lo va a contar después La pausa Me dijo Tienes ganas de ir a la pausa Martini Y después nos cuenta Cómo viene la serie de Scream Y Whatsapp Decían, ¿no? No, eso es Para hoy Vamos en eso Y estamos escuchando ahora Eye of Tiger De la película Rocky Para motivarse Sin subtítulos Nunca entendiste tanto de cine Como ahora RLK Estás en el aire Escuchate Seguimos en el aire De Sin subtítulos Pasó el tema de Rocky Pasó la tanda Y habíamos dicho En realidad Mr. Martin había dicho Que se viene Por MTV Que se ha convertido Un pequeño paréntesis El canal de la música Al canal de las series Y los realities Porque ya no Habrá un video musical Tenés que estar cuatro horas Para ver un video musical en MTV Va a producir una serie De Scream Dijo De Scream Exactamente Igual La verdad que la mayoría De las series que producen Están, digamos Marcadas dentro del Modelo de negocio De la música Ajá La mayoría de los programas Que tienen en TV Tanto las comedias Como las ficciones Digamos dramáticas Pero tienen un par de realities Esos de que viven en una casa En la playa Sí, eso sí Pero eso siempre lo tuvieron Históricamente Es medio bizarrón Ahí la verdad que no estoy Muy al tanto de eso Porque la verdad que No estoy mirando ninguno Pero con las ficciones Que estoy mirando bastantes Pasa eso De que Todas están muy bien musicalizadas Digamos dentro de lo que es El target del canal Ajá Y por lo general Te sale el tag De que es lo que estás escuchando Mientras está sonando En la serie Perfecto Pero sí se ha volcado Digamos de los videoclips Se ha volcado A la producción Desapareció un poco Pero es Claro, es como la Ha venido YouTube Y los mató Exactamente A esos canales Como que tienen que encontrar Otra manera Digamos de seguir siendo Funcionada el negocio De la música Pero lo siguen haciendo A través de las ficciones Sí, es raro Porque VH1 Perdón que me meto por acá Pero también es de MTV O es de la misma cadena Porque comparten contenidos Sí He visto Vivi Zambahed Por ejemplo VH1 Tiene una estética Muy parecida Muy parecida Debe ser Sí, los dos canales Son propiedad de Paramount Así que Ah, ok Junto con Con el Comedy Central Junto con TVS Son buenos canales La verdad Comedy Central y TVS No sé usted que me opina Pero Son todos del mismo paquete Del mismo año Bien, nos vamos a Por acá Lo compramos Con Catri Estamos Estamos ahorrando Todos los A grupo Indalo Le queremos O de Banco Ciudad Sacamos un crédito Claro, grupo Indalo Que tiene petroleras También Tiene telecomunicaciones Pero tiene idea de sur Para la 4G Ah, sí Pero Pero cómo va a ser para Bueno Bueno, un saludo Bueno, entonces estábamos Screamo se viene Va a ser una serie También Por haber confirmado Creo que 10 capítulos Se anunció Que los protagonistas Casi todos son Actores relativamente jóvenes Y relativamente nuevos ¿Usted por qué? Perdón Le meto mucho Paréntesis Corchete si quiere Vio que venía Paréntesis Corchetes y llaves ¿Por qué Resulta Digamos Temeroso Una persona vestida Con un tul negro Y una máscara Sumamente graciosa Con un cuchillo O sea, básicamente Porque mata a la gente Sí, sí Pero, digamos Le parás el cuchillo Y le das una pin Y se terminó No es un zombie Ya que el estripado Esas cosas no pasan O lo agarrás entre 4 Digo Por ahí una mano a mano No, pero digo Te quiero ver una situación A ver si lo pensás tanto No, obvio que no Pero si somos nosotros 5 Por ejemplo Y viene uno con un cuchillo Capaz muere uno de nosotros Seguramente Catri Pero capaz muera uno Pero lo bancamos más o menos Ahora, no solamente ¿Cuántas películas hay de Scream? ¿Tres? ¿Sabes? No sé ¿Cinco? ¿Cinco películas de Scream? La primera Una cosa hermosa Protagonizada por Corny Va, la primera La tercera Protagonizada No, no, no No sé si hay tantos Protagonizada por Corny Cox Para mí las hacen Para después hacer la broma No es otra película de miedo Es una parodia Es una parodia Sí, es verdad Es que eso también hizo un poco Que le perdamos El respeto del miedo Es verdad también Es como que ahora Uno lo mira y se caga de risa Porque la cuota de Pero es un chonco Y una madre Si pensamos un zombie Algo más lento Que un zombie en la historia Si son los de George Romero Pero son siempre muchos Eso es lo que tiene Bueno, es que el zombie Gana por cantidad Es todo masivo Es la importancia Y por aguante Y sí, bueno, claramente Dale tiro, tiro, tiro Y sigue ahí Claro Esto de ya estar muerto Le da una cierta ventaja A sobre los vivos Pero bueno Scream Bueno El cast se confirmó Son todos gente bastante joven Que por ahí tienen un solo crédito Que están en pocas series William Fitzgerald De Royal Pains Sí Va a ser la protagonista Y... ¿Y la serie más o menos De qué va a tratar? ¿Esto parecido? Como la película Va a ser un argumento similar Al de la película Sí, va a ser un... Lo que se conoce como slasher Generalmente Es una película Donde va muriendo gente No se sabe quién Y seguramente es uno de los amigos Que los está matando Cuatro películas hay de Scream Cuatro películas hay de Scream Todas se llaman Uno, dos, tres y cuatro No tienen nombre No, Scream Uno, dos, tres y cuatro Está bien Estás volviste loco Sí, muy lindo Los productores son los de la serie Criminal Minds Bien Bien ahí Ahí confío Y los productores y... Directo... Los productores de... De la película original Siguen estando en esta serie Que están comiendo hace rato Claro El director y el guionista no vuelven No pintó Se lavaran las manos Y están ocupados en otras cosas Claro Capaz reflexionar lo que yo planteé No un tipo con una máscara Bueno, bueno No quiero ser insistente ¿Cómo te va? ¿Todo bien? No creo porque, por ejemplo El escritor Que se llama Kevin Williamson Es el mismo de la serie esta De Kevin Bacon De Following De Following No me salió el nombre Kevin Tosil Que también sabemos que ahí Hay bastantes cosas Que tienen que ver con máscaras Y eso Así que... Sí La primera temporada estaba buena La segunda ya pierde un poco Sí, bueno Para mí al final de la primera Ya perdía bastante Bueno No sea malo No se peleen acá, viejo Peleen entre columnistas Yo tengo una pregunta para hacerle ¿Qué pasó que se filtró El piloto de Flash? Esta serie que venimos hablando Todo el tiempo ¿Se filtró así? Sí Anda circulando hace Tiempo ya Por los sitios piratas Pero ¿sabes que lo tenían terminado A su moto de tiempo? No es que lo... Lo que pasa es que Hasta el último día No editan Y por eso No, no sé cómo Es probable que No, sí, sí A veces pasa A veces pasa Es probable que esta versión Por ahí sea una versión preliminar Que no sea la definitiva Sí Que se use un poco para ver Cómo rebotan las redes sociales Qué es lo que opina la gente Usted dice que lo tiraron Claro, o sea ¿Se filtró o se filtró guiño guiño? Esto no creo... No El 7 de octubre del 2014 Y se filtró ahora Es decir Tres meses antes Sí Pero para mí es un poco esto Que... O sea, para empezar Es que medio como que se blanqueó Que no fue esta vez o dos Se filtró No hicieron ese misterio Claro Sino que la productora lo puso Como a disposición De que se vea De la internet ese O sea, solo salió en internet No salió en la televisión Por ahora no Por ahora no Y creo que también se proyectó No sé si entero Igual en la Comic Con Para un selecto grupo de personas Estábamos nosotros En ese grupo Yo caí tarde ese día No, no llegó la invitación No, yo estaba yendo a compañía En Cantril No pasó el 104 por casa Pero no llegaste al final ¿Qué pasó? No pasó el 104 tampoco Bueno, y generalmente Esta versión es preliminar Se usa para eso Para hacer como estudio de mercado Ah, existe esto generalmente Generalmente se hace de forma privada Se le da un grupo cerrado de personas Pero hoy en día Se está volviendo más común Soltarlo a la internet Y ver cómo reacciona En general, digamos En el grupo Perfecto Un grupo más abierto Bien Bien, bien, bien ¿Tenemos algo más? Siguiendo con esta tendencia Que decía de revisar Joyas de los 90 Sí Para transformarla en serie Cuando anunciaron El nuevo nombre De la película Terminator No sé si habíamos hablado Todavía no hablamos Pero se llama Genesis ¿No? Claro, exacto Terminator, Genesis Anunciaron que van a acompañarla De una serie En televisión Tenían ganas Claro De repente pintó Terminator No sabía Habían hecho una serie Y le fue como al culo Habían hecho una serie Que en un principio Le fue bien Y después como que fue bajando Pero porque bajó la calidad Porque algunas cosas están bien Le pusieron gasoleros en frente Y lo mató La serie estaba muy buena Pero fue una de esas cosas Que siempre digo Cuando la maltratan Moviéndolo mucho de día Y probando cosas Era una serie Era una serie cara Para el éxito que tenía Si hubiera sido una serie Un poco más barata Sobrevivía Claro Pero como se jugaron Por la marca Sí No aguantó tanto Y cuando tuvieron que bajarle El presupuesto Bajó la calidad Y la gente la dejó de ver Bueno, entonces se viene una serie Se viene una serie Que termina editor Génesis La película viene en julio Del año que viene Dicen Sí Va a estar más o menos Para esa misma fecha Bien La serie en televisión Y va Supuestamente A contar Una historia Digamos Que sería No va a ser la de Sarah Connor Algo así Va a ser Otra perspectiva Pero va a ser un puente Entre lo que sería La primera película Sí Ambientada en 1985 La que Sorsenegger era el malo Era el que decía que los quería asesinar Sí Sería un puente entre esa película Y la nueva Y la nueva Bien Bien Como Roban Qué puente, ¿no? Qué puente Tan lindo ser un puente Sí O sea que si viene Terminator Génesis Que sería cuál La quinta entrega Sexta entrega En realidad es la primera De una nueva saga Bueno Pero para los que nacimos Pero va a estar Cuando te ves Estaba el muro de Berlín Va a estar es Barzeneer Sí, redondeando Sí, sería la quinta entrega La quinta entrega Y viene acompañada de serie Viene acompañada de serie Puede ser un nuevo formato Que vengan las películas Con una serie atrás Hacen grampadita Te la meten atrás Y hoy en día La tendencia es hacer Como un 360 De tener ¿Cómo? Televisión, cine Cómics Proyecto en internet Más psiquiosco Ferretería Polirubro Es cada vez más fuerte Esa tendencia Incluso se está Buscando hacer acá También en el país Así que Bueno, veremos Qué depara el futuro De Schwarzenegger Usted quiere mandar un saludo Sí, le mando un saludo A Meli Capelletti Mi sobrina 17 añitos Bien Está en un cambio hormonal Importante Así que le mando un besito ¿Cuántos años? 17 añitos Perfecto Ahí hay un problemita Un beso a mi vieja Y a mi novia Me están escuchando ¿Están viendo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, nosotros Vamos a escuchar este tema ¿No es cierto Que vamos a escuchar este tema Señora operadora? Sin subtítulos Nunca entendiste Tanto de cine Como ahora Escribete en lapace Gracias por ver el video